¡Suscríbete al canal! Pero hoy nos dijeron que a las 8 nos presentáramos, a las 8 de la mañana, a las 8 de la mañana. Yo le voy a dar pato ya, así, que ya la bajen. ¿Me van a preguntar? No, no, a los barcos la lleven a cuarentena, a todos los vehículos. Ah, pero yo voy a llamar al MQ para que hablen las licenciadas con ellos porque la verdad que yo necesitaría hacerme el hemodiano. Por eso. Si nadie va conmigo, ahí puede abrir y puede revisar. Le dejaron cita. Es que no es cita, sino que yo voy a tratamiento. ¿De qué voy? De morir, aquí tengo el aparato. Yo aquí tengo mi aparato, ¿verdad? Yo como le voy a mentir, si no hay nadie. Solo llevo la sábana y la almohada. No, no, no. Yo como le voy a mentir, así, que yo voy a mentir. No, muy bien. Yo como le voy a mentir. Yo como le voy a mentir. Yo como «te voy a mentir» me no se lo voy a mentir. Es que se lo comprimếu la obs dangers fears, así, que como le voy a mentir. quiero comentarles que yo voy saliendo del puerto de la libertad porque me dirijo hacia mi hemodiálisis pero ya tuve el primer retén aquí en la salida del puerto antes de la gasolinera en frente de la Texaco así es que están sumamente estrictos habiéndoles enseñado el papel de que voy a hemodiálisis no me querían dejar pasar ahorita voy a enfrentar, ahí pueden ver ustedes hay otro retén de soldados y policías y voy a ver que pasa yo necesito ir a mi tratamiento pero si no me dejan pues ni modo así es que ahorita voy a mostrar los documentos pongan mucha atención en lo que está sucediendo aquí en el puerto de la libertad buenos días para la hemodiálisis me dirijo al hospital médico quirúrgico ya le voy a dar mi documento si quiere para que no lo toque le agradezco mucho vaya son entre las ocho y media nueve y media, diez y media, diez y media, diez y media como a la uno porque son tres horas y media de tratamiento para el MQ voy es que yo soy paciente renal crónica yo aquí tengo el aparato si no hay problema es que les enseño por la situación paso, paso 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 si paso vaya gracias a Dios me dieron paso pero me tocó enseñarles el catéter eso está bien delicado gente esto no es juego de verdad solo así la gente podía creer lo que estaba sucediendo y tomarlo con seriedad me han preguntado a la hora que voy a regresar ahí va una doctora ve que son de aquí del puerto de la libertad médicos solo médicos están dejando de entrar al puerto de la libertad entonces la verdad es que tomen las precauciones del caso no salgan quédense a sus casas si no tienen nada quieran salir si tienen suficiente comida suficientes vegetales suficiente medicamento por favor no salgan